Ahora, vos sabés que uno no lo piensa así, Pirulo, pero te das cuenta, viste que hay muchas familias que te dicen, ya vas a ver, viste que te dicen, ya vas a ver lo que es. Y vos les decís, no, tampoco puede ser tan grave, tampoco puede ser tan... Es que no, es que nosotros también lo pensamos, digo, tampoco va a ser tanto, son dos, tres meses, esto pasa, sí, bataza, bataza. ¿Sabes cuál es el problema, Pirulo, de eso? Hay una frase, no, no, pero hay una frase, hay una frase que en el tema de la modificación de una casa es la frase crucial y la que se manda todas las cagadas, a vida y por a ver. ¿Sabes cuál es la frase? ¿Cuál? Ya que estamos. Claro, 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 dice, ya que estamos, le vamos a... Cambió la puerta también. Seis puertas cambiaron. Seis. No, dice, ¿sabes que tú haces que la puerta que trajimos de 70 y el vacío de 60? ¡Ay, qué grande el taquillo! ¡Oh, my God! Cuando grande el taquillo de 30 y 70, decís, ¿tas qué mierda? ¿Qué quieres que traiga un torcel acá? No, dice... Ay, ¿cómo no fue ayer? ¿Cómo no fue ayer? ¿Qué pasó? Con el desagüe del lado ropa. Ah, también. Ah, ah, bien. Dice el daño, el Marcelito. Sí. No, dice, ¿sabes que tú haces y dos le haces una sangría a esto? Sí. El agua del lado rota, da la sangría, no tiene que desagotar nada. ¿Quién tuvo que hacer toso? El pelotudo. Ahí está nuestro de madera. Dos días, acto un 600, acto un 800, tiene la columna, la miseria. Claro, el otro dijo, pero el güey lo tuvo que hacer este. Sí, bueno, bueno. Pero es para ayudar, para ganar tiempo. Sí, un tiempo largo, pero vos dirás ayer cuando rogaba, Dios mío, que vuelvo al teatro, señor Dios, todas las manos antolladas con... Bueno, escúchame. ¿Sabés por qué te decía, re-decir lo de la frase, ya que estamos, Pirulo? Sí. Porque vos decís, bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a agrandar el dormitorio, vamos a agrandar, vamos a hacer el vestidor, agrandamos el baño, que nos quedó chiquito. Sí. Y arrancas, ¿no? Arranca, viene el plano, empieza a romper las primeras dos, tres semanas, la felicidad, mira cómo va a quedar este, y ya vi la foto, y empezaba el mueble en el teléfono. Claro. Y empieza el baño y el a trabajar, y viene y dice, ché, chicos, al piso no lo veo bien. O sea, hay que levantarlo. Y yo le digo, no sabes que acá tuvieron que hacer todo eso, todo eso te re-hijo, todo ahí. Yo le parece que la traición de agua no es boda, hay que cambiar la cañería también. ¡Oh, my God! Pero, ¿y ahí cuál es la frase? ¿Cuál es la frase, eh? Te dice, ché, pero, ey, pero vos te parece que cambió el piso. Ey, ya que estamos en esto, ¿cuándo vamos a volver a sacar los muebles, romper? Claro, claro, claro. Y ahí viene otra cosa. Y ahí viene otra cosa. Le decís, bueno, ¿cuánto pensabas gastar en el piso? Uno hace la cabeza antes de esto. Claro, si vos sabés, vos vas a gastar. No, che, con, ponele, no sé, el piso sale 20.000 pesos al metro cuadrado. Sí, con 20.000. Che, y vas a ver el piso. Mierda, che, pero gastamos una vez. ¿Por qué no llevamos el de 50.000? Sí, sí. Claro. Andá con los gálicos, así que es de 300. ¿Cómo los viejos? ¿Dónde es ahí los viejos? No tenemos ni esta contra de los cordones y los zapates. Qué gringa que le guste. Hasta trate a los daños y me lo recalía. Ah, no, porque el daño tiene que tener la bomba de presión. Ahí está. Métete un poco al daño. Te entierra hasta abajo el chorro. Pero ella quería. Si vos lo mirás de cerca, está quedando telaba en la forma que le he hecho. Toda se que la peli completa, mirás casi que mira. Está, vamos a tener que sacar la bomba. No. La darte con la bomba. Alguna va a decir cuando abrió la cara y le mire que le tengo el cagón en el techo. Le metió una bomba de presión y cuando le abrió, mire, le tengo la cabeza y se encuentra el techo. Ahí la fleca y lo dividió. Ah, ¿sabe quién es un nene? Ahí le lazo, me le echó el perro. Las pechos para adentro. Es decir, mierda. Ah, quería traición. Y el techo se cagaba y dice, ah, quería traición. Ahí tenés la traición. Dios mío. Ahora, muchas veces, muchas veces, esto, esto, a ver, pasa también, Pirulo, y creo que también hay que como, como, como tomar que es normal y que le pasa a todo el mundo, ¿no? Pero, una vez que pasó, después genial, disfruté de la casa, seguramente alguna complicación queda. Pero, lo que voy es que digo, hay que pasar por el procedimiento de una restauración o de una modificación. Porque realmente, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? La pieza, la habitación, el dormitorio, se ha hecho para dormir. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, si vos te vas a dormir a la cocina, te van a pasar cosas que pasan en la cocina, pero así cuenta que está en la habitación. Es lo que está, esa vaca, terminamos todos dormiendo en la cocina. Un desastre. Entraba luz por todos lados. Echábamos una miada en un barrio, en la cama, si no tenés un baño. Andábamos por la tele, lo otro día, un olor a miada, que bolteaba. Llega de los baños y dice, mierda, igual necesito que le haga también el baño. Tenemos que mirar acá. Calculamos 10 grados para cero, andábamos mirando afuera, cari, 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 cari. Se encogía la chuchula al aire libre. Escúchame, pirula. Y llega de las baños y le haga distancia para tomar un mate y arranca las moladoras. Le dice, ta, mira el tornillo que hay. ¿Y qué querés que hagamos? ¿Qué querés que lo cortemos con el alicate? ¿No está levantando mucho tornillo? Ya sé que está levantando tornillo. ¿No te creés que yo no lo veo? El culo te soca la nariz, te sale el ladrillo por todos lados. Hasta los mocos te cambian de color. Es ladrillo, ladrillo, ladrillo. Digo, ¿qué tazo, ministro, se tola la nariz? ¿Qué tazo? ¿Qué es lo retario? Gabriel, el agua no hay agua. ¿Qué tazo? No, la corté yo, señora, tú que haces un caño del agua. Ay, Marcelo, Marcelo, Marcelo. Ahora, ahora, digo yo, porque también es complicado, no es fácil, porque uno, uno por ahí hasta pierde la intimidad, pirulo, ¿me entendés? Cuando vos, están todos juntos, pierde la intimidad, parador. Ya decíslo el tuyo. Hace ocho meses que no le va a ir a los volcanes. Ya está, me mató a las paredes. ¿Le quiere tuerte o no quiere tuerte? Si no es el albaño, viene la casa, viene la mierda. Viene el cual. Chicos, ¿les hace falta algo? No, dicen los otros. Estábamos bien, no se temían. En el horario que se fue en el baño, llega la mierda, ¡no es el hombro! Ya, porque en el baño, se va a las dos y vuelve a la tercera. Claro, claro. Acá está nuevamente justo. El valentino se fue en la escuela. ¡Tá! Vamos, te anda en la casa, así. Vártelo a la tercera. Chicos, ¿qué tal? ¿Qué hace falta algo? Sí, que te vayas, Marta, que te vayas. ¡Ay! ¡Ay, Dios! ¡Ay, mi amor! ¡Es tan cierto! ¡Claro que es cierto! ¡Si lo viví yo! ¡Claro, claro! ¡Qué mala suerte! Es como que no se da nada. No, en un momento le digo yo, chicos, déjense en el galpón. Claro, pero ¿cómo va muy el galpón? ¡No sé, arriba, no tiene hielo! ¿Algún lado? Uno solo se juega en el galpón, ¿quién entró el fajo? ¡Esto es! No, nada, le estás te echando el papá de la manata que se te hace y mata. Dice, sí. ¡Esclaro con chácara! ¡Ay! ¿Vos sabés qué? ¿Vos sabés qué? ¡Ay, Dios! ¡Ay, no hay más! No, lo que pasa es que también, también, uno, uno no sabe, no sabe el límite de estas cosas. No tenés límite, ¿me entiendes, Pirulo? No, no. Lo puedo decir, ¿cómo puede ser que te pase esto y te pasa? Y al rato te pasa lo otro, y al rato te pasa... No, no. Igual que, qué sé yo, cosas sencillas que se te complican en el camino, ¿me entiendes? No, 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 pero acá se complica todo. Calcula que anoche... Ah, lo que pasó anoche. ¿Qué te pasó anoche? Contra un sonido nuevo. ¿Nuevo? Ajá, ajá. Se acostaron anche y se acostó y se... ¡Crac! Se quedó el sonido y yo lo miré así y digo... ¡Oh, no! Este no lo estoy dando a pasar. ¿Qué es cierto? ¡Ey! Y le dije, a ver, chiquichiqui, si era nuevo. Y así, yo me decía que no le dé la cara a Dios. ¡Claro! ¡Ah, nada! Se rompió esta tara. Se rompió así de una, digo yo, ¡no! ¡No! Vos me estás cargando esto, es demasiado. Y estás... Sí, no, no. Bueno, hay algo que, bueno, uno tiene que pensar en lo positivo, Pirulo. Tiene que haber cosas positivas en esto. Ay, yo creo que sí. Bueno, de decirme dónde están, porque acá le vienen a Rambo Bollet. ¿Cómo te digo? Hoy día si no tremen de lado, se tremen de lado el gato. Está treinta de lado el gato. Claro, porque... ¿Qué pensaba yo? Treniendo el aire, se ataga de la cocina. Digo yo, ¡la, mierda! ¿Qué lento esto es? Yo una vez fui a un departamento, Pirulo. Fui a un departamento. Y me dice... Y me dice... Me dice el primo. Dice... Mira, primo, ven y dice, vení a pegarte un baño. ¿Sabes qué bueno que sale el baño? Entonces me voy. Abro la ducha. Cuando abrí la ducha, salí el agua por el bide. Cosas que pasan. Cosas que pasan. Entonces, ¿qué tenés que hacer? A ver, si vos le pones el adhesivo pegado a la pared, con esta llave abre la lluvia. Bueno, ahí te queda mano. Te olvida el lado. Claro, hay que acomodarlo eso. Hay que tratar de acomodarlo. Claro, póngale el adhesivo en el galpón. ¿Me entiendes? Luz del baño. Lo único que caga es que a la noche se van a tener que ir hasta el galpón. Aprende la luz para ir al baño. Claro, si te estás cagando, ¿cómo vas a hacer? Vuelve el balde de nuevo. ¿Será que no es lo mío? Echase un chico, echase una cagada. No, no, que es cierto. Ustedes se ríen, pero el madre que es el otario. Es decir, en un momento te atura, te atura. Ay, me meo, me meo, me meo, me meo, me meo. Ay, lobo, venga el balde. Está como el marci. Bueno, el marci, no puede hablar del marci. Porque el marci, la verdad, que ha sido un genio en la forma que se ha bancado todo esto. Hace ocho meses que lo tienen acá el otro. Y bueno, pero bueno, la verdad que se ha bancado mucho todo esto. Y las decisiones, lo que hablabas recién, cuando uno modifica una casa. Son tremendas. Hay matrimonios que se han divorciado por una reforma en una casa. ¿Por qué? No falta nada acá. No falta nada. Me falta décimo de segundo. Porque la luz no era mío. No, 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 no lo mirás así, que buen día lo sobraba, ¿eh? Hasta la gaby ahí. Allá trata. Sostrada, ¿eh? La madre que el otario los otros días la electricista le dijo, hacerme bien las cosas porque te iba a dar con la barra, ten la cabeza, dijo. Salió el otro con la cola entre los piernos, dice, me voy a la boda. Este gringo me va a la ovnia concleta. Ah, se había enojado en algunas cosas. ¿Altro qué? Pues, ¿sabes que no la tengo? La gaby, la veo, una persona muy tranquila, muy... Oye, Riz. Escuché la... ¿Alerte o o o O o o o o o Gracias por ver el video